Yo man Uh Dan Dan Daya Auuu Tiense en B Mmm, capo en la elite Falla falla, son ven el ring con beat Mmm, me cerro el desquite Mucha parís, muquen Jome el weekend Prende la party, todos se enteran La nueva era, llegó la hora Llegó 10 horas, para la nena Para que ella, mueva la cola Uh 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 Traigo melodía para que mueve la cola La mayoría de las mías bailan solas Yeah, moviendo la pospola Yeah, esto se descontrola Tengo melodía para que mueve la cola La mayoría de las mías bailan solas Yeah Ay Tengo a la nena Para que ella, mueva la cola Uh 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 Daddy Oh Danza al Sugar Yeah Wow Oh Boom